Ya que la gente tiene ganas de gozar Y me invitaron a formar un vacilón Yo vengo a buscarte pa' que puedas guarachar No, no, no seas bobo y aprovecha este rumbo Mira que toditos los días no se forma este bebé Y hoy hay derroche de alegría en la ocasión Y es que la rumba me está fijando los pies No te quedes ya sentado, vamos a bailar como es ¡Anda! ¡Bueno, Lola! ¡Ponte a guarachar! ¡Oh! ¡Ya bailar, gente! Lo que amarra y amarra el poco es la cuira, Lola Y venga a tomar café como es ¡Ponte a guarachar! ¡Ya bailar, gente! ¡Que te la tiras, que te la tiras de bailadora! ¡Oye! Y parece una bandidora ¡Ponte a guarachar! ¡Ya bailar, gente! Mira que esta rumba, mira que tiene algo y tiene de fe Pero que a mí me pican los pies ¡Ponte a guarachar! ¡Ya bailar, gente! Yo te dejo este mambo y dice Para ti, Yuleci ¡Aprieta un brinquera, sí, bebé! ¡Y juégala! ¡Ey, guapa! ¡Ponte a guarachar! ¡Mira! ¡Ya bailar, gente! Todos los días no se forma esta rumba Así que aprieta y baila la tumba ¡Ponte a guarachar! ¡Ponte a guarachar! ¡Ya bailar, gente! ¡Ponte a guarachar! ¡Ponte a guarachar! ¡Rico mambo! ¡Mira y bebé! ¡Para que tú aprendas como es, como es! ¡Ponte a guarachar! ¡Ya bailar, gente! En esa rumba ¡Oye, Yuleci A mí me pasa algo Pero me pican los pies, los pies ¡Ponte a guarachar! ¡Ya bailar, gente! ¡Ponte a guarachar! ¡Ponte a guarachar! ¡Ya bailar con fructos y sexos! ¡Oye, que aquí te canta, Daniel! ¡Ojo, ma! ¡No, no, no! ¡Gosa, goza! ¡No, no, no, no! ¡Y ahora te dejo a vos, ma! ¡Ese es mi pana, Robert! ¡Juega, juega, juega! ¡Soliendo en quinto! ¡Y cuarachando el quinto! ¡Sue enrucita, Robert! ¡Así es como es, como es! ¡Soliendo en quinto! Igual es tanto el disco Y a San Agustín, con cariño Y a San Agustín